Hey que tal chicos y chicas como estan? Yo soy Vlet y sean todos bienvenidos a un nuevo video Ya que en esta ocasión vamos a estar viendo todas las cosas nuevas que van a estar llegando en la próxima actualización por medio del servidor avanzado Lo cual van a estar llegando nuevos emotes, nuevas animaciones de entrada, nuevas skins para diamante y oro royal y nuevos eventos Así que si quieres ver toda la información te voy a invitar a que no te apartes, que dejes tu pulgar arriba y que me sigas Porque soy un montón a seguir creciendo mas y mas Vamos a empezar con lo que vendría siendo dos próximas candidatas a ser lo que vendría siendo la oro royal Como puedes ver aquí en tu pantalla este vendría siendo una de las candidatas Aunque claro esta por la parte del maquillaje como que a mi la verdad no me tiene convencido al 100 de que vaya a ser 100% segura Esta si podría ser un poquito mas segura que vaya a ser la oro royal Como puedes ver esta como que muy sencilla por así decirlo Y como que Garena esta incrementando lo que vendría siendo skin de deportes en lo que vendría siendo la oro royal O algunas skins sencillas, lo cual puedes ver que este se llama Lord Cricket Que la verdad pues yo pienso que es un poquito mas cercana a ser la oro royal Por otra parte también se encontró en el servidor avanzado Lo que vendría siendo como un nuevo apartado En si no creo que sea como un evento donde vas a gastar diamantes Sino que este se encontró en las opciones de añadir, eliminar, agregar o buscar amigos Tal vez sea algo relacionado como a duo dinámico O no se porque puedes ver aquí que dice que vas a ser un tutor Y ahora vas a estar con alguien enseñándole, vas a estar haciendo misiones Y cuando tu termines vas a estar recibiendo algunos premios Por ejemplo ticket de arma, diamante royal, cajas de parte de skin, etc Pero pues bueno voy a buscar mas información al respecto Y cuando lo haya encontrado se los voy a traer y mejor explicado Ahora vamos a ver lo que vendría siendo dos nuevas animaciones de entrada Ahí cuando te estén invitando y que tu entres ahí a la escuadra del duo Vas a entrar facherito, facherón Podemos ver que ya tenemos aquí el emote de entrada de cobra Y también contamos actualmente con la animación de entrada de McLaren Lo cual puedes ver que quedan dos que vendría siendo la primera y la segunda En la primera puedo apreciar como que es un caballo o un pegaso En el segundo no hallo muy bien la figura en lo que está montado O lo que trae creo que es como una nave Pero pues bueno vamos a ver lo que vendría siendo la animación de entrada Para que te des una idea No está full completa Porque lo que pasa es que en el servidor avanzado no lo liberan en si totalmente Ya que cuando salga pues nos quita una sorpresa Este vendría siendo la primera entrada Creo que está montada en si en un caballo de hielo, de fuego No lo aprecio muy bien Pero ese vendría siendo la primera entrada La segunda como puedes ver creo que está montado en una nave espacial O en un pescado, no lo aprecio muy bien, no lo entiendo en si Pero pues bueno, ese vendrían siendo las dos nuevas animaciones de entrada Que después lo voy a traer más completo cuando salgan un poco mejor Este vendría siendo los nuevos emotes que van a estar siendo liberados en la próxima actualización Este vendría siendo el primero y el segundo Estos son como pasos de baile Ahorita lo vamos a ver ya animados Y ahora mucha atención con lo que voy a decir Porque también se encontró en el servidor avanzado Un nuevo emote de la colaboración de la casa de papel Eso quiere decir de que si van a estar regresando Y tal vez vaya a ser la colaboración de la casa de papel 2.0 Entonces ojo con eso Entonces vamos a ver a continuación lo que vendría siendo los emotes animados Como les digo no están completos porque todavía están ocultos Garena no quiere enseñarlos en si totalmente Para que después de aquello lo traigan pues se vean super épicos Este vendría siendo el primero Ahí como que unos pasos de baile ahí super prohibidos Ahí está haciendo unos movimientos muy insano Está bueno eh Me gustó esa animación Está muy épica Aquí tenemos un emot un poquito más sencillo Creo que vendría siendo como realidad virtual Se pone unos lentes Ahí se pone a jugar Está decente Está decente Está muy bueno Yo le pondría ahí un 8.5 Vamos a ver este Uf Unos movimientos ahí Ah Bastante buenos eh Me gusta mucho como que el diseño de fueguito que les pusieron Aún no es tan completo como les digo Todavía les falta más Vamos a ver el siguiente Oh Está bueno eh Como que está haciendo un berrinche Así como que no yo no me quiero Y pum Los matan Bueno está muy bueno eh Está muy bueno ahí el emot Bueno vamos a pasar a la siguiente cosa Que vendría siendo un nuevo personaje Lo cual va a tener la habilidad De que dure más tu pared glue O sea que va a tener más durabilidad Van a estar disparándole En sí parece mucho la habilidad de una mascota Pero pues bueno Luego lo vamos a tener más completo Vamos a tener la nueva mascota Yeti Que como puede ver Eh Su habilidad va a ser que cuando te tiren una granada O algo explosivo Eh Pues no te va a hacer tanto daño 30% menos de daño Eh Pues yo la verdad No lo veo muy buena esta habilidad Ya que ahorita pues tenemos una Un ítem nuevo Que le puedes poner al chaleco Que tiene la misma función Que esta mascota Entonces luego lo vamos a probar Vamos a ver lo que vendría siendo la nueva arma Que va a estar llegando Puedes ver aquí tu pantalla Vendría siendo como que Un arma SMG Que desde mi punto de vista Cuando oí los disparos Parece mucho Una combinación de la UMP Con la Thompson Algo así parece Y la verdad ya cuando vaya a estar saliendo Lo vamos a estar probando Para estar viendo Si es eficaz Si vale la pena Si está muy buena Arda o no Este solamente es una parte Del servidor avanzado Hay mucha más información Pero lo voy a estar trayendo En próximos videos Te da falta Nuevas skins Nuevas incubadoras Que Garena Va a estar filtrando muy pronto Así que nos estamos viendo en un próximo video Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales Que se encuentran en la descripción Yo soy Bled Y nos vemos muy pero que muy pronto Me despido Y chao